Datos de la Secretaría de Seguridad de Medellín advierten que hasta el viernes 20 de enero en la ciudad se habían registrado 475 denuncias por violencia intrafamiliar y de ellas 108, es decir, el 23% tenía que ver con violencia psicológica. Son este tipo de situaciones las que espera atender el centro de mediación ubicado en el antiguo edificio de derecho de la Universidad de Antioquia. Nosotros podemos atender problemas vecinales, comunitarios, familiares, conflictos escolares y también otros que se vayan presentando. Estamos en este momento también trabajando con la Fiscalía General de la Nación. Pese a la implementación del Código de Convivencia Ciudadana, en algunos sectores de la ciudad se siguen presentando conflictos por temas como manejo de volumen en la música, molestias por tenencia de animales de compañía, acoso, discriminación e incumplimiento de cuotas alimentarias. Para cada una de estas situaciones hay disponibles profesionales para ayudar en una mediación de manera que no lleguen a estancias judiciales. Para hacer uso de los servicios de esta oficina, las personas pueden hacerlo de manera presencial o solicitando una cita. Es un servicio para la comunidad donde ellas pueden acercarse cuando tienen alguna diferencia frente a un bien común, una diferencia o tienen las pretensiones iguales sobre un bien común. Por medio del correo usuariosconsultorio.edu.com o en la línea 219-9865, el servicio es gratuito.